Hola a todos, buenas tardes. Sí, Jennifer. Profe, buenas tardes. Quería hablar rapidito antes que empezara, que yo mañana presento la prueba y estoy con los nervios de punta. No sabía si iba a entrar o no, porque no quería como que, tú sabes, coger demasiada información y eso. Pero sí quería pedirle, por favor, a ver si usted podía hablar sobre el tema de los planes, el plan de reducción de behavior, de todos los planes con los que trabajamos como arbitro. Ok. Y de definir como que cada uno, porque a veces me equivoco mucho con el tema de behavior, análisis, el behavior, el function of behavior. Escuché mal, pero creo que te entendí. Sí, por respecto a los planes, tengo unas preguntas de Alina, que las vamos a ver al final. O sea, vamos a dar un pequeño repaso para los que nos están viendo o nos van a ver grabados en YouTube. Y entonces ya luego nos vamos a quedar un poquitico más privados solo los estudiantes del grupo de Out for Love. Y vamos a estar aclarando. Alina también me pasó unas dudas respecto al plan, a los planes en general. Vamos a estar hablando de eso. Muchas gracias, profe. Tranquila que todo va a salir súper bien. Ya ves. Estoy nerviosísima. Confía en tus, en todos tus conocimientos. Y bueno, en lo que se conectan los demás, ya voy a dar un minutico, pero en lo que ellos entran, quiero la verdad dar felicidades a todo lo que han pasado el examen esta semana. Esta semana hemos tenido muchísimos estudiantes que han pasado el board. Cada día incrementamos más y más y eso me hace súper feliz. Ese es el trabajo, ese es el resultado del trabajo que estamos haciendo del lado de acá. Así que nada, vete con toda tu fe, con todos tus conocimientos a ese examen. Alina, hola. Gracias, profe. Pues, confíen. Tranquilo que todo va a ir súper bien. ¿Sí? Recuerda, examen tranquilita. Sigan los consejos que les di en el libro. Esos consejitos. Cuidado con la comida de antes. Coman ligerito. Tú sabes, ese día vayan con algo abrigadito. Porque en general en los centros de evaluación hace mucho frío. No queremos estímulos de más ahí que nos van a estar molestando. Así que, vamos a ayudarnos a nosotros mismos a concentrarnos a lo que vamos. Vamos a lo que vamos. ¿Ok? Entonces, estamos bien. O sea, antes de ir al examen, no empieces a mirar demasiadas cosas. No. Solamente échale un vistazo. Esas noticas, esos, como dicen los cubanos, los chivitos que vamos escribiendo. Pásale por arriba todo lo que tú ya sabes. Han estudiado muchísimo. Están haciendo tremendo trabajo. En el grupo de estudio, aunque ustedes no lo crean, sí, leo cada mensaje. A veces no me da tiempo a contestarlos todos. Pero están ahí haciendo preguntas buenísimas. ¿Sí? Y cuando uno pregunta cosas que... Interesantes. Interesantes. Ok. Entonces, eso es lo que a mí me da el hecho de que ustedes tienen un nivel alto. Así que, tranquila. Vamos. Gracias, profesor. Entonces, Alina, le estaban comentando a Jennifer que al final vamos a ver todas las cosas que me gustaron. Voy a poner mute por ahora a todos para que... Por favor, si no van a hablar, mantenga su micrófono en mute porque somos muchísimos. Se están conectando ahí, está aumentando y a veces estamos nosotros caídos, pero en el lugar donde estamos hay ruido. Entonces, molesta a los demás. No me pueden escuchar bien. Ok. Ahora, recuerden localizar los reactions en Zoom. Hay una opción de poner la manito. Yo sé que casi todos lo tienen ahí ubicado, pero si hay alguien que todavía no sabe... Ah, sí. Perfecto, Yannick. Entonces, eso nos va a ayudar para... Sabe, yo me detengo y le doy la palabra o termino la idea de lo que le estoy explicando y entonces ya sé, le puedo dar la palabra. Si no la encuentras, no pasa nada. Me levantas la manito ahí, me pones la cámara y ya te veo. ¿Sí? Entonces, nada. Muy contento con todos los resultados que estamos obteniendo. Ustedes están ahí súper preparados. Vayan confiados al examen. ¿Sí? En pantalla les pongo una vez más los recursos de estudio que tienen. Tienen toda la plataforma. Tienen mis clases ahí grabadas para los estudiantes. ¿Sí? Están los resúmenes que les he hecho en la plataforma de estudio. Tienen el libro para que esté en la esencia de todo. Ahí está todo específico. Me da mucho placer que les guste. ¿Sí? Están todos los tips. No olviden esos tips que les doy al final. Cómo estudiar, cómo planificarse el estudio, cómo incluso... O sea, cómo planificarlo desde que empiezan a estudiar hasta incluso después que pasan el examen. Si no logran pasar en ese intento, pues, ¿qué te recomiendo para lo siguiente? Tienen la aplicación Trainer. La vamos a usar en un ratico. Gracias, Gisele. Dicen que el libro es una maravilla. Me encantan los comentarios. Hay comentarios en los reviews del libro. Pero no olviden darnos los reviews cuando compren el libro. Nos ayuda muchísimo. ¿Sí? Tienen la aplicación Trainer que ayuda muchísimo también. Hacer exámenes por tiempo, por tema. Recuerden que a medida que ustedes vayan planificándose al estudio, si estoy estudiando a medida, pues, me voy a la aplicación. Luego de repasar todos los conceptos y tal, me voy a la aplicación y aplico los filtros. Recuerden que en la aplicación. Ok, acá está. Ok, acá está. Hay una... En este librito, si dan clic... Pues, pueden aquí seleccionar los filtros. Entonces, pueden hacer preguntas de temas que estén estudiando. Ok. Eso ayuda muchísimo. ¿Sí? Pueden filtrar también a las que le han puesto la banderita, las correctas, las incorrectas, las que han visto, las que no han visto. ¿Sí? Ahí está. En un ratito lo vamos a usar. El canal de YouTube está en todos los repasos allí. Y no solamente los repasos. Hay muchos vídeos que le van a servir ahí de ayuda. ¿Sí? Y definitivamente el grupo de estudio es uno de los preferidos. ¿Verdad? El grupo de estudio que están estudiando ahí todo el tiempo. Les recuerdo, si usted por un motivo está trabajando, está estudiando, le molestan las notificaciones, no se salga del grupo. Ponga ese chat, le ponga el mute por unas horas, por unos días, pero no se salga del grupo. ¿Ok? Manténgase allí. Entonces, como les decía, al final vamos a ver un poco las preguntas que me han compartido por privado. Bueno, vamos, hoy quería empezar un poquitico el tema de medidas, measurement, que es un tema que, bueno, ya hace un tiempecito no tocamos. Así que, bueno, nada, vamos al repaso. Tengo el chat aquí enfrente de mí, por favor, si tienen alguna duda específica o algo de lo que quieren que hablen, me lo pueden ir comentando, aunque no sea de medida. ¿Ok? Sí. Yanni, con este mismo usuario que yo les escribo en el chat de los estudiantes, ahí me puedes escribir también. ¿Ok? Perfecto. Entonces, les recuerdo, información del, bueno, que nos dan el BOA, información que también tienen en el libro, esta información que tienen en pantalla. Recuerden que el examen, una vez más, 85 preguntas en 90 minutos. 85 preguntas que, bueno, cuando miro la tabla, es para un total de 75, ¿verdad? Aquí, por tema, la información que me da el BOA es que, por tema, esta es la cantidad de preguntas. Entonces, hay 12 preguntas de medida, 6 de assessment, es el módulo más corto, 24 de skill, y bueno, así como les muestro en la pantalla. Recuerden que yo lo que tengo que cumplir es el porciento por cada uno de los temas. Me pregunto mucho, ¿cuántas preguntas tengo que contestar para probar? Bueno, pues un total de 200 puntos es lo que yo tengo que acumular, ¿sí? Ellos no dicen específicamente cuántas preguntas de cada tema, porque es por porciento. Ellos usan un método de evaluación, es una variación del método o algo, bueno, tal. El caso es que tienen que cumplir el porciento por área, ¿sí? No sirve de nada que conteste todas las preguntas fiel y las preguntas de medidas no las haga bien, ¿sí? Entonces, tener ese detallito. Voy a contestar 75 preguntas. Hay 10 preguntas que no puntean en el examen. Es por ello que aquí ven el 75, pero es para un total de 85. En el examen tengo que contestar 85 preguntas. Hay 10 preguntas que yo no sé cuáles son, pero no puntean. Eso para nosotros nos es indiferente. Nos vamos a preparar para 85, porque en el examen no vamos a poder identificar, no sabemos cuáles son las que puntean y las que no, ¿ok? Así que nos vamos a preparar para 85. Recuerden que es una pregunta, cuatro opciones de respuesta, a seleccionar solamente una. No tengo que hablar, no tengo que escribir, solamente tengo que entender lo que me están diciendo y seleccionar la respuesta correcta. Como siempre les digo, las múltiples shows, por lo general, o sea, las preguntas de este tipo tienen cuatro opciones. Siempre hay dos que están incorrectamente, nada que ver, y hay dos posibles respuestas. De estas dos posibles respuestas, hay una que se le llama distractor. Es una pregunta que suena muy bonita, se parece incluso a la correcta, o es una respuesta que me suena bien, que me hace sentido, pero está incorrecta. Hay algo que la hace incorrecta, ¿ok? Por tanto, de esas dos posibles respuestas, me voy a ir por la más completa, o la más precisa, la que más detalles me dé, la que me responda a lo que me están preguntando, ¿ok? Tener ese detalle. O sea, ante la duda, descarto la que definitivamente está mal, me enfoco en esas otras dos, y de esas dos, bueno, teniendo en cuenta todos los puntos y los tips que siempre les doy, entonces haga su mejor opción, ¿ok? Perfecto, entonces, también me están preguntando por generalización, transferencia de control de estímulo, ok, perfecto. Entonces, vámonos a medida. Si tienen alguna pregunta específica de medida, por favor, déjenme saber. Medida, es el primer módulo, o sea, es el módulo A de la lista de tareas. Como les digo en clase, es uno de los módulos, bueno, más importantes, porque, bueno, todos son importantes, pero este va a ser un poco el día a día del RBT. Recuerden que en el día a día ustedes van a tener que estar midiendo y recolectando datos todo el tiempo, ¿ok? Y esa recolección de datos, esos datos son súper importantes porque son, como digo yo, la materia prima del analista de conducta. Esos datos que ustedes recolectan son los que el analista va a utilizar para analizar y saber si el tratamiento está funcionando, si el niño está avanzando o no, si es necesario hacer alguna modificación. O sea, esos datos que ustedes recolectan son súper importantes, ¿sí? Ahora, vimos varios procedimientos, ¿ok? En resumen, estuvimos viendo los procedimientos de medida continua y los procedimientos de medida discontinua, ¿ok? Los procedimientos de medida continua, los continuos, ¿sí? Son aquellos grupos de procedimientos que se utilizan para conductas que tienen un inicio y un final claramente definidos. Son conductas que son discrete behaviors, ¿ok? Son conductas discretas. Y discretos, ya les había comentado en clase, que precisamente lo que significa es eso, que tiene un inicio y un final claramente definidos. ¿Sí, Alina? Profe, en este caso, un tantrum, por ejemplo, ¿pudiera ser una conducta infrecuente que se midiera con medidas continuas? Sí, puede ser exactamente. Yo puedo contar la cantidad de tantrum que el niño tuvo en el día, puedo medir la duración de ese tantrum, ¿ok? Que por lo general son las medidas que se utilizan para tantrum. Para tantrum. Gracias. Sí. Ok, dentro de las medidas continuas vimos... Vimos Frequency, que es la cantidad de veces que ocurre una conducta, ¿verdad? Rate, ¿verdad? La cantidad de veces que ocurre una conducta en una unidad de tiempo, ¿ok? Recuerden que rate y frequency son muy similares. Muchas biografías lo tratan como si fuese lo mismo. Recuerden que la diferencia está en la unidad de tiempo, ¿ok? La duración es simplemente, bueno, lo que usamos en la vida cotidiana para referirnos a lo que dura algo, ¿sí? Es el tiempo que pasa desde que empieza una instancia de una conducta que se termina la próxima. El latency es el tiempo que se termina la conducta, ¿ok? Y el inter-respond time es el tiempo entre una instancia y otra, o sea, entre el final de una instancia y el inicio de la próxima instancia de esa misma conducta, ¿ok? Entonces, dijimos que también les estuve comentando de estas palabras, o sea, timing, even recording, que es muy usado, lo vemos mucho. Even recording no es más que se refiere a ese grupo de procedimientos que nos sirven para saber cuántas veces lo hizo, ¿ok? Para registrar la cantidad de veces que ocurrió algo, ¿ok? Es para referirse a aquel grupo de procedimientos a modo más general, ¿sí? En resumen, para que no crea confusión y se vaya directamente, cuando me hablan de even recording ya sé que a lo que se están refiriendo es a medidas continuas, ¿ok? Timing es menos usado, pero de igual manera, todo lo que utilice tiempo, ¿ok? Como lo dice su nombre, y así hago la relación y no se me olvide. Los discontinuos measurements, recuerden que los discontinuos measurements, yo simplemente voy a decir si la conducta ocurrió o no ocurrió, ¿ok? Ahorita cuando estemos en el privado, Alina, vamos a ver aquella preguntita, pero de antemano ya les digo que si a mí me están diciendo que la terapeuta me está recolectando, si, no, si, ocurrió o no ocurrió, ¿qué está haciendo? Medidas discontinuas, ¿verdad? Ella no está registrando la cantidad de veces que ocurre algo, ella no está registrando el tiempo que duró, ¿sí? Si me dicen que la terapeuta está registrando cantidad de veces que ocurrió un intervalo de tiempo que ocurrió cinco veces, seis veces, siete veces, entonces, ¿qué está haciendo tali? Los palitos, como decimos nosotros, tali, ti, 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 ti. Ah, bueno, entonces ya ahí no hay discontinuos, ¿verdad? Ya ahí están registrando frecuencia probablemente, ¿verdad? Ahora, recuerden que discontinuos measurements también se pueden referir a ellos como time sampling, ¿ok? Aunque la verdad es muy usado ese tema, ¿ok? En la aplicación training, viendo aquí en la pregunta, haciendo un paréntesis, contestando lo de chat, en la aplicación training están haciendo mejoras, ¿sí? Por eso ven ese cartelito que les sale en la aplicación, pero bueno, ustedes siguen estudiando, no se preocupen. Ahí están haciendo actualizaciones, ¿sí? Ok, recuerden que el whole interval recording, si estoy yo utilizando un whole interval recording, pues yo voy a decir que la conducta sí ocurrió, voy a decir sí, voy a marcar ocurrencia, cuando la conducta ocurre durante todo el intervalo. Si me están hablando, por ejemplo, de intervalos de 3 minutos, intervalos de 5 minutos, el tamaño del intervalo que me digan, porque esto puede variar, eso lo va a definir mi analista, ¿ok? Si estoy utilizando un whole interval recording, yo voy a decir que sí lo hizo, solamente si ocurrió durante todo el intervalo. Si él lo dejó hacer unos segundos antes, pues entonces digo que no lo hizo, ¿ok? En el partial, si estoy utilizando un partial, ¿sí? Con que la conducta ocurra en algún punto de ese intervalo, pues marco y ya, terminé con ese intervalo. Ahora hasta el próximo intervalo, ¿ok? Eso sí estoy utilizando un partial, ¿ok? Y si estoy utilizando un momentary, un partial sampling, yo voy a mirar en un punto específico del intervalo. ¿Cuál es el punto específico del intervalo? En el momentary. Al final. Exactamente. Al final del intervalo. Y se lo digo de esta manera, precisamente por un ejercicio que está en el training, que me decían, la maestra cada cinco minutos exactamente miraba y entonces marcaba o no ocurrencia. ¿Sí? Y es que en el minuto cinco, cada cinco minutos. O sea, ella marcaba, volvía a poner el time de cinco minutos, cuando sonaba el time, y entonces que miraba. Ella estaba mirando en un punto específico. ¿Cuál? El final. No necesariamente me tienen que decir que es el final del intervalo. Con que me hablan de un punto específico. ¿Sí? Ya para mí es suficiente. ¿Por qué? Porque es el final. Es el único medio discontinuo que me hablan de un punto específico. ¿Ok? A diferencia del partial. O sea, en el pancha, si por ejemplo tengo intervalos de cinco minutos, lo mismo puede ocurrir en el minuto uno, en el dos, en el tres, en el cuatro, que en el cinco. En cualquier punto del intervalo yo voy a marcar ocurrencia. ¿Ok? Pero en el momento, yo voy a marcar en el minuto cinco, o sea, voy a marcar al final del intervalo. Tengan eso en cuenta a la hora del examen, cómo diferenciar. Recuerden que en el holding interval recording, yo tengo que observar la conducta todo el tiempo. Ahí, los cinco minutos completos. Tengo que observar, observar. No puedo dejar de mirar. Tengo que observar, observar, observar los cinco minutos completos. ¿Ok? En el pancha, yo voy a observar desde el inicio, voy a observar. Y en cuanto ocurra la conducta, pues marco y termine. ¿Ok? En el momentary, yo puedo hacer otras cosas mientras está el intervalo. Por eso es que se dice que es económico en términos de tiempo. Yo puedo estar haciendo otras cosas en el minuto uno, dos, tres y cuatro. Y en el cinco, entonces miro y ese es por el final del intervalo. ¿Ok? Tengan eso en cuenta. Perfecto. Ojo con el Larency. Me vuelvo un poquitico atrás. Ojo con el Larency. Recuerden que la latencia es el tiempo que pasa desde que se da un estímulo determinado. Una instrucción, una luz. Recuerden que estímulo puede ser cualquier cosa. ¿Verdad? Desde que se da ese estímulo a que empieza la conducta. Esa instancia de la conducta. A que empieza la respuesta a este estímulo. ¿Ok? Ojo, no confundir con el IRT. No confundir con otros tiempos. ¿Sí? Tengo un ejemplo acá. Sí. Este ejemplo, bueno, me gusta mucho. O sea, vino alguien, le regaló una caja de cigarro a Tom. Y luego Tom estuvo fumando. ¿Sí? Durante todo el tiempo. O sea, durante todo el tiempo se paseó. ¿Cuál sería el Larency en este ejemplo? Cinco. Cinco minutos. Estos cinco minutos. ¿Verdad? No confundir con este tiempo. Ni este tiempo. ¿Ok? Estos de acá que son. Tiempo entre respuestas. Él es el Larency. Tiempo entre respuestas. Hay al Larency. Exactamente. Tiempo entre respuestas. Perfecto. Esto es importante. ¿Sí? Entonces, hay muchos ejercicios que me empiezan a decir. Me hacen el cuento completo. Llegó el amigo de Tom. Y entonces le regaló una caja de cigarro. Pasaron cinco minutos. A los cinco minutos Tom empezó a fumar. Y entonces. Y me van haciendo todo el cuento. Recuerden que uno de los tips que dan muchísimo resultado. Es precisamente cuando yo vea que me están haciendo el cuento. De toda la historia. Lo primero que voy a hacer es que voy a coger mi. El plumoncito y la tablita que me dan. Que me van a dar ahí en el examen. Lo voy a agarrar. Y voy a hacer mi línea de tiempo. ¿Ok? Voy a hacer mi línea de tiempo. Y me van a decir. Ah, vino Tom. Ah, le regalaron una caja de cigarro. Bueno, ese probablemente sea el estímulo. Ok. Después le empezó a fumar aquí. Fumar acá. Fumar acá. Y tal. Y voy ubicando los numeritos que me van poniendo. ¿Sí? Recuerden que la prioridad en el examen es. No tener que leer más de dos veces. ¿Sí? Intentarlo. ¿Ok? Por tanto, lo primero que voy a hacer es voy a mirar las opciones. Y voy a tratar de identificar de qué tema me están hablando. Si es de medidas. Si es de ética. Si es de qué es esta pregunta. ¿Ok? Porque automáticamente cuando ya yo sepa de qué tema me están hablando. Pues entonces ya automáticamente van a venir todos mis tips. Y todas las cosas que yo tengo guardado en esa gavetica de ese tema. ¿Ok? Y entonces ya relajo. Y dice. Ah, este tema yo lo tengo bien caladito. Voy a recordar todos mis punticos que tengo bien claro. Y entonces el próximo tip que voy a aplicar es. Me voy a la última pregunta expuesta. Si es una pregunta larga. Si no, bueno, me voy directamente y leo la pregunta. Pero si es una pregunta bastante larga. Me voy a esa última oración donde me piden exactamente. O sea, donde me dicen qué es lo que están pidiendo. Entonces ya puedo ir al escenario. Ya voy más enfocada. Ya sé lo que me están preguntando. Ya sé de qué tema eres. Ya sé qué me están pidiendo exactamente. Porque en este, por ejemplo. Si me hablan acá de Tom y me hacen el cuento y tal. Hasta que yo no escucho el cuento completo. Y después me dicen. ¿Cuál es la latencia? Ah, tengo entonces que volver. A ver, espérate, espérate. ¿Cuál es el cuento de la buena pipa que me están haciendo? Entonces tengo que volver. ¿Sí? Vamos a tratar de evitar eso. ¿Ok? Por supuesto, siempre que sea posible. ¿Sí? Entonces. Esa es una de las cosas. Otra de las cosas importantes que quiero recalcar. ¿Sí? ¿Sí? Otra de las cosas que me gusta hacer énfasis en el RAID. Recuerden que voy a calcular el RAID. En base al tiempo de observación. ¿Ok? El tiempo de observación. Puede ser el tiempo que duró la sesión. ¿Ok? Pero no voy a hacer esto. Empezó a las 2 y 40. Terminó a las 5 y 10. Y entonces ese es el tiempo que voy a tener en cuenta. No. Si a mí me están diciendo que la sesión duró 3 horas. Ese es el tiempo que voy a tener para sacar el RAID. ¿Sí? Por lo tanto, voy a decir. Bueno. ¿Cuántas veces ocurrió la conducta? 3 veces entre 3 horas que ocurrió la sesión. Entonces ese es el cálculo. Recuerden que es la frecuencia sobre el tiempo de observación. ¿Sí? La frecuencia dividido entre el tiempo de observación. ¿Ok? Porque aquí fue donde se dio el estímulo. Pero yo empecé a observar desde mucho antes. O sea, para que tengan eso en cuenta. ¿Sí? Y si en el examen le están saliendo números feos. Hay un número ahí que le sale con coma. O le revise lo que está haciendo. ¿Ok? O si la respuesta, el cálculo le da un número que no aparece en las opciones. Hay algo que está haciendo que no está bien. ¿Sí? Revíselo. Y la otra, el otro tip. Acuérdame. O sea, referente a medida. Es que a veces son, en ambos se hacen cálculos que son sencillos. ¿Sí? Pero, en el examen nos ponemos nerviosos. Y a veces hasta los cálculos más sencillos los hacemos mal. ¿Ok? Por tanto, no es tiempo perdido. Si tengo que hacer calculitos. Dale click y saca la calculadora. Y haz el calculito allí. ¿Sí? No es tiempo perdido. Sácalo y hazlo. ¿Ok? Ahí tienen la opción. Tienen la opción de la calculadora. Te van a dar un flumoncito y una cuenta para hacer gravatos. No puedes borrar. ¿Ok? Así que ahorra el espacio. No te pongas creativo. ¿Sí? Pero, haz tu grafiquito para que eso te va a ayudar a ubicarte en el escenario que te están hablando. ¿Sí? Entonces. Referente a medida, a esta parte. ¿Alguna otra duda? No. Ok. De gráficos. Píster, un momentico. Ajá. Si pudiera volver a explicar lo del calculito. El RAID. Voy a medir. O sea, es la frecuencia entre el tiempo de observación. Si yo mi sesión empezó a las 2, terminó a las 5. O sea, fueron 3 horas, lo voy a dividir entre las 3 horas de sesión. Que fue todo el tiempo en total. Ya. Gracias. Hola, teacher. La parte de la gráfica. Voy allá. Recuerden que gráfica, lo más importante en una gráfica. No sé si les tengo acá alguna gráfica. Ok. Recuerden que el tema de la gráfica, lo más importante es saber ubicar qué va representado. O sea, qué se representa en el eje de las X. Tiempo. 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 Todo lo que tenga que ver con tiempo. Todo lo que tenga que ver con tiempo. Sesiones. Todo lo que sea tiempo. Exactamente. Días, meses, sesiones. Muy usados días o sesiones. Ok. ¿Y en el eje de las Y? Las conductas. Conducta. La conducta. La conducta. Ah, de conducta. Frecuencia. El porciento de las conductas positivas. Cierto. Habilidad. Ok. Por tanto, voy a tener una relación conducta sobre el tiempo. Todo lo que nos quieran. Entonces, voy a tener mis punticos de datos. Si a mí me dicen, por ejemplo, observando esta gráfica, en la sesión, el día, en la sesión cuatro, ¿cuál fue el número de respuestas correctas? Pues voy a ir a la sesión. Voy a buscar la sesión cuatro. Ah, fue esta. Voy a ir hasta donde está el puntico de datos. ¿Sí? Día como 15 o 16. Exacto. Y voy a buscar el numerito que hace referencia del lado de acá. ¿Sí? Esa es una de las cosas más importantes. Ahora, ¿cuál es el gráfico más ampliamente utilizado en Ava? Línea. El gráfico de línea, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si tengo gráfica y tengo a... ¿Algo así? Ese es el de barra. 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 Más grande. Es la que dice el valor de la... Si lo tengo hasta acá, ¿en qué sesión yo puedo decir que tuvo mayor número de respuestas correctas? En la barra mayor. En la barra mayor. En la tercera. Exactamente. En la tercera. En la más grande. Ok. Siempre va a ser en el más grande. Exactamente. En la más amplia. En la más amplia. Lo mismo con conductas. Si me dicen cuál es el cliente. O sea, si es una relación. Recuerden que las gráficas de barra es para representar categoría. No sé. Para datos un poquito más categóricos. Si por ejemplo me dicen de estos clientes, cuál es el que tuvo. O si me ponen que este fue el problema de... Aquí tengo problemas de tangible. Acá tengo sensores. Aquí tengo otros. ¿Cuál es el que tuvo más alto? O cuál es el que tuvo mayor. O cuál es el que tuvo menor. ¿Sí? Simplemente voy a buscar lo que está acá. Ok. Teacher, ahí en el gráfico. ¿Cómo podrían preguntar algo acerca de la... No sé pronunciarlo bien. Se escribe vaseline. El baseline. Sí, la línea de base. Muy importante. Cuando a mí me hablen de baseline. ¿Sí? No hay tratamiento. O sea, que en ese tiempo, en esas sesiones, los datos que se estuvieron... Se estuvieron recolectando datos de las conductas cuando no había... Observable. No tratados. Simplemente yo estoy recolectando. Estoy observando y recolectando datos. Yo no estoy interviniendo. Ahí no hay tratamiento ninguno. Baseline, al ladito le ponen, no hay tratamiento. Durante esta etapa de baseline, yo estoy recolectando datos de... Que me van a servir de base, de línea de partida. ¿Sí? Yo estoy recolectando datos. Lo mismo con probing. Me preguntan mucho la palabra probing. Probing no es más que... Probing, ¿qué cosa es? Probar. Veanlo así. Estoy probando a ver qué es lo que tú sabes hacer. ¿Sí? Yo no te estoy interviniendo. No estoy haciendo intervención. Yo no estoy... Haciendo ningún tratamiento. Estoy probando a ver qué... ¿Cuál es el nivel que tú tienes de determinada habilidad? Yo te digo, oye... Abrechate los zapatos. ¿Sí? Yo voy a ver... Estoy probándote a ver qué tú sabes hacer para yo poder saber... Entonces, qué es lo que puedo aplicar... Para entonces, a partir de lo que tú sabes, enseñarte más. ¿Sí? Pero, súper importante el tema de baseline. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Profe, ¿le puedo hacer preguntas de cualquier cosa? ¿O solo podría ser preguntas de medida? No, me puedes preguntar. El único requisito acá es no recordar el código de ética... Y no decir las preguntas que te salen en el blog. ¿Ok? Ok, muchas gracias. Profe, me está surgiendo una duda en la parte de generalización... En la parte de generalización de estímulos... Y la generalización de respuestas. Porque a veces tiendo a pensar de la overgeneralización... Con la generalización de estímulos. Si me la pudiera aclarar, por favor. Voy allá. Perfecto. Sí, profe, yo también tengo esa misma duda. Lo mismo digo en la generalización de respuestas... Que es estímulos generalizados y viceversa. No logro identificar, ¿no? Y... Simplemente, ya hice el examen una vez. Ahora, hace dos semanas, y cogí 188 puntos. Y eso me dio muy duro. Una de las cosas que señalaron. Ok. Vamos allá. Antes de pasar a esa parte de skill. ¿Alguna otra pregunta con medida? Profe, una preguntita. En la parte de... Sí, en la gráfica. En la parte de tratamiento. A ver, me hacen X pregunta que tenga que ver con tratamiento. Y me dan varios puntos. A ver, ¿cómo me podrían preguntar que yo sepa identificar en el punto que yo tengo que buscar la información? Bueno, depende de lo que te pregunte, ¿no? Si a ti te... O sea, tú vas a ubicarte en la sesión de la que te están hablando. Sí, de Trina. Y vas a ver cómo se comportó, por ejemplo, en la sesión 5. Cómo se comportan los datos en esa sesión. Voy a buscar mi punto de datos. Ok, ya. Para acá. ¿Sí? Ok, sí, ya. Ok. Gracias. Profe, yo tengo una... Yo también. Vamos allá. ¿Sí, Alina? Profe, y en una gráfica, suponiendo, lineal, la más usada, nos preguntaran si hay progreso o no, nosotros, de las propiedades que tienen las gráficas, que es variabilidad, tendencia o nivel, ¿en cuál nos podemos basar para responder si hay un progreso o no? ¿En la tendencia? Sí, en la tendencia me dice si está aumentando o está disminuyendo. Depende de lo que se quiera, si lo que está disminuyendo es una conducta mal adaptativa, ok, está disminuyendo, entonces... Estamos teniendo progreso. Eso es bueno porque eso es lo que queremos, que bajo. Si está aumentando, significa que si está aumentando una conducta que queremos instaurar, una conducta adaptativa, que estamos enseñando, o una habilidad, entonces también es bueno. Sí, depende de lo que te pregunten. De todas maneras, analizar datos ya es un poquito más tarea del analista, pero yo sé que hay muchas preguntas por ahí que, bueno, esto está aumentando y simplemente lo que están buscando es que tú sepas ubicarte en la gráfica, que tú sepas a dónde van los punticos. Yo creo que con el tema de gráfica no se lo van a complicar demasiado, no se lo van a poner demasiado difícil, ni mucho menos. Porque en realidad es un tema, piensen que en la lista de tareas lo que dice es entrar datos y actualizar gráficas. No es analizarlo, no tienen que interpretarlo, no es comunicarlo a los demás, ¿sí? Es simplemente actualizar los datos. O sea, acá, por ejemplo, hay otra sesión y te piden en la sesión 7 poner, te dicen que el estudiante tuvo 25 respuestas correctas. ¿Cómo lo actualizas? Pues voy a ir a punto 7, a la sesión 7, voy a subir acá, voy a hacerlo coincidir con lo que está acá, ¿sí? Y voy a unir estos puntos de datos, ¿verdad? O sea, esas cositas, saber ubicarse, dónde va el puntico, qué significa, en qué sesión fue y referente al eje de las Y, eso sí es importante. Yo tengo una duda, ¿cómo preguntárselas sin decir lo que no se puede decir? Bueno, vamos a ver las dudas así a modo general. De todas maneras, vamos a tratar de, o sea, voy a, tema de medidas, me voy a aclarar lo de generalización, voy a aprovechar que voy a aclarar la generalización para hablar un poquito. Profe, yo tengo una duda. Se lo agradezco. Se lo agradezco. Con medida, con medida. Ok, perfecto. Y luego, entonces, nos vamos un poquitico más al privado para ver las preguntas de Aline. Oye, no sé que Aline, si tú le disparas de ella. Profe. Sí, la pregunta de medida. Sí, yo tengo una duda de medida, porque también tenía generalización, pero bueno, ya la dijeron ya. Yo sé que usted lo dijo anteriormente, pero a ver, yo sé que event recording es todo lo que tiene que ver con medida continua, pero no me ha pasado, pero bueno, no sé si me pueda pasar en la prueba, si me pueda desistir una pregunta. Con respecto a, si me la ponen junto a frecuencia, porque no sé cuál es la diferencia entre la frecuencia y el event recording. Ok, el event recording es más general, se refiere a todos los procedimientos que registran cantidad de veces que ocurre una conducta. Ahí puede entrar frecuencia, ahí puede entrar también rate, es a modo general, ¿sí? Y frecuencia es más específico, frecuencia es la cantidad de veces que ocurre la conducta y ya, ¿verdad? Ya. También tenemos el rate, que es la cantidad de veces que ocurre una conducta, pero en un tiempo específico, en una unidad de tiempo. ¿Me sigue? Pero en el training, no la ponen junto nunca. En el training no me la han puesto juntas nunca en el training, siempre la ponen separada, pero cuando yo le pregunté al profesor virtual, la explicación era bien parecida y tenía esa duda. Si tenían que ver una con la otra, bueno, pero si es a modo general, ya, ya. Y si me ponen, ya, a veces es un poco confuso, pero esa es la explicación, que event recording es como más general, ¿sí? Está bien, ya he visto todas las preguntas del training. Venga, usen la manito, usen la manito. Tal vez. Entendés mejor. Sí, Dayami. Y si me ponen en una pregunta, identificar, me ponen even recording, me ponen rate, bueno, y me ponen identificar a qué tipo de medida pertenece, es continuous, ¿no? Sí, es medida continua. Ajá, es medida continua. Sí. Ok. Profe, yo tengo una duda, ya es de gráfica. Profe, en la gráfica acumulativa, yo solo voy a marcar cuando la conducta vaya ascendiendo, ¿cierto? ¿Cómo, cómo? En la gráfica acumulativa, usted nos explicó que esa siempre va ascendiendo, o sea, va para arriba. O sea, yo solo voy a marcar la conducta en la gráfica cuando vaya aumentando. Sí, el gráfico acumulativo es otro tipo de gráfica, como el de líneas, el de barras, este tipo de gráfico, como su nombre lo dice, es acumulativo, es para registrar datos acumulativos, ¿sí? Y por eso es que la gráfica siempre va para arriba, hacia arriba siempre. No sé si te respondí. No, profe, porque es que me está diciendo lo mismo que ya yo leí, no es mi duda. Yo voy a acumular datos, pero esos datos que yo voy a reflejar, cuando yo las acumule, solo van a ser gráficos, por ejemplo, una conducta que va en aumento, o sea, aumento para bien. Va mejorando y va aumentando las respuestas correctas. Cuando yo llego a una X cantidad de respuestas correctas, ¿no? Es que las pongo en ese gráfico. Ok, ese tipo de gráfico, nada más que se utilizan para datos acumulativos, cantidad de palabras que un niño se va aprendiendo, ¿sí? O sea, una conducta, por ejemplo, los tantros, lo mismo que puede subir que puede bajar. Entonces, ese tipo de gráfico se utiliza para ese tipo de habilidades. Ahí no se va a poner, o sea, no se va a reflejar ninguna conducta que pueda variar. No, para eso se utiliza para el nivel de aprendizaje. O sea, hoy aprendió cinco palabras, el mes que viene aprendió cinco más, por poner un ejemplo. Entonces, mensualmente voy agregando lo que el niño va aprendiendo. Exactamente, o por vida, como sea, pero es para datos que se van acumulando, que siempre van acumulándose, que siempre van a aumentar. O sea, nada que tenga que, o sea, que varíe o que el niño pueda disminuir, se pone en esa gráfica. Que tenga tendencia a aumentar o disminuir, se pone en esa gráfica, nada. No, esa gráfica no, se utiliza para casos específicos. Por eso es que el más usado es el gráfico de línea. Ya entendí, profesor. Yo decía, bueno, acumular es una palabra muy grande, ¿sabes? Sí, sí, está bien. Pero, o sea, el otro punto es que recuerden que el gráfico a utilizar lo va a decidir su analista. Y es la que va a determinar qué gráfico van a utilizar. Sí, profesor, ahora sí me aclaró la duda. Ya, profesor, una duda. Hay un gráfico que te preguntan el tren y la respuesta que dieron en ese tren era no tren. Pero es un gráfico de línea que sube, baja y vuelve a subir y ahí termina. Creo que lo vimos en la clase, en el repaso pasado, al final lo vimos en el... Sí, y lo que es que el detalle de la pregunta, que no es de Out for Love, es una... ¿No? Si me recuerdo. Sí, sí. Sí, es que te preguntaban por la tendencia, por el tren. Sí, sí, exacto. Sí, ese es el detalle. Pero, cuerpo de nuevo, no creo que el tema de gráfica se lo compliquen demasiado. No es el objetivo. Ok, ok. Gracias. Ok, entonces... Bueno, de medida creo que eso es lo más importante. Otra cosa, recuerden, si me piden duración total, ¿Sí? Si me dan varias duraciones y al final me dicen total duration, me están preguntando, me están pidiendo total duration, ¿qué tengo que hacer? Sumar. Sumarlo todo. Sumar todas, ¿qué? Todas las duraciones. Todas las duraciones. Todas las duraciones, todas las duraciones de todas las instancias que me dan. Eso lo voy a sumar y la duración total. Sí, lo mismo con el IRT, o sea, lo mismo con otras. Cada vez que me piden total, ten en cuenta que lo que voy a sumar son, o sea, el dato de cada una de las instancias, ¿ok? Esto es cuando me hablen, cuando me hablen de averaje, ya eso es más bien en, cuando hablamos en la parte de... El promedio. Del promedio. Ajá, ajá. O sea, sumarlo y dividirlo entre la cantidad que estoy sumando. Si estoy sumando dos, por ejemplo, los IRT, lo hemos visto con ejemplos de IRT. Si tengo dos IRT y me piden promedio, pues lo voy a sumar los dos. Y lo multiplico por ciego. No, porque sería por ciento. Eso es por ciento. Sí, ya, eso es por ciento. El averaje, lo que voy a hacer entonces es sumar y dividir. Exactamente. Exactamente. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Voy a hacer un corte, ¿ok? Nos vamos a ir al privado, o sea, para los que nos van a ver grabados por YouTube, nos vamos a ir al privado para ver las preguntas de, vamos a ver preguntas de trainer, vamos a ver preguntas, otras preguntas que tienen, que me compartió Alina de otros lugares. Vamos a, vamos un poquito allá. ¿Sí? Permiso, profe. La pregunta de generalización me la podría ayudar a decir entonces en el privado. Sí. ¿Cómo yo puedo irme al privado?